hola mis queridos amigos amanda las criptomonedas y de los jogos nfd como esta en la historia les les saluda y hoy les traigo la nueva clave morse de hamster combat así que muy atentos recuerden que para activar el modo clave morse aquí debemos dar tres veces clic de seguido y ya tendremos aquí para poder hacer el clave morse verdad así que para hacer el clave morse aquí les tengo la lista para poder hacer la a vamos a hacer punto guión vamos a hacer juntos punto guión ahí deberíamos tener ya la a punto guión ahí tenemos la ahora la y son dos puntos creo si hay otro creo que era a punto guión punto vamos a ver si punto guión punto punto guión punto la r y ahora la d que es guión punto punto guión y ahora la r que sería punto guión punto guión 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 la o y la p va a ser un punto dos guión un punto punto guión 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 y así de fácil hacemos clave morse del código diario amigos vamos a recoger el premio y eso sería todo ahora vamos a mí ni aquí para ver el combo diario en el caso de que aún no tengan así que amigos espero que te haya gustado servido el vídeo si fue así dale like suscríbete y comenta bye bye